Allá también llegó el Trio Inferio El Único, compadre, ya están de salado, saluditos esenciales. Abre, ¿por qué están pidiendo tú y yo? ¿Cómo no? ¿Por qué no está bien? ¿Cómo están los carabarreros esta noche? Familia Méndez, Luis Méndez, ahí están cerrados, compadre. ¡Dale, lo bueno! ¡Vamos a bailar, Rosa! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Dale, lo nuevo, lo nuevo! ¡Bueno! ¡Y estos valientes para todos ustedes! ¡Estamos en el trabajo, listos! ¡Ahí están, compadito, ahí está, ¡de lo nuevo, lo nuevo! ¡Wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, compadre, ya está, compadre! ¡Está, compadre, ya está, compadre! ¡Ya para la promoción de Césarín! ¡Al saludo a los animales! ¡Ay, solos! ¡Sí! ¡Ya está, compadre, ya está, compadre! ¡Mamila Méndez! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Se llama Roy Méndez! ¡Ahí está ahí, saludos! ¡Claro! ¡Claro a la familia Ávila! ¡Claro a la familia de su saludo, sí! ¡Nos vemos a los especiales! ¡Nos vemos a la gente! ¡Nos vemos a esos dos, sí! ¡Se llama a su buen amigo Guito Ávila! ¡Ahí está ahí, saludos, culpables! ¡Esa! ¡Nos vamos a bailar esta noche! ¡Nos vemos a los trabajos! ¡Nos vemos a los trabajos! ¡Esa! ¡Nos vemos a los trabajos! ¡Nos vemos a los trabajos! ¡Nos vemos a las razas! ¡Ay, saludos, saludos! ¡Ya para todos ustedes! y 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 ya está, bonito. Allá por Chico, te venga la cruz. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Allá por el balcón de la Bosteta, sí señor. Seguimos avanzando con más de lo que vamos a hacer esta noche. ¡Eso!